Hola, ¿cómo están alumnos? Hoy tenemos nuestra clase de aritmética en nuestra sesión 3. Vamos a tratar el tema de teoría de conjuntos. Entonces, voy a presentarles la teoría, más que todo, y luego en otra sesión ya haremos los ejercicios prácticos. Empecemos a definir qué cosa es un conjunto. Un conjunto se entiende que es una colección o reunión de objetos, que pueden ser cosas concretas o abstractas, y que pueden o no tener una característica en común. A cada uno de esos objetos, nosotros le llamamos elementos. Ahora, vamos a ver algunas relaciones que se van a presentar. Primero, hay una relación de pertenencia que se da de elemento y conjunto. Podría, por ejemplo, yo tengo este conjunto A, que está formado por 1, 3, 4, 8. Entonces, diremos que 1 pertenece al conjunto A, 9 no pertenece al conjunto A, porque no está acá, 4 pertenece al conjunto A y 8 no pertenece al conjunto A. Son algunos ejemplos que se puede, podemos nosotros colocar. Ahora, diremos qué cosa es cardinal de un conjunto. Cardinal de conjunto es la cantidad de elementos diferentes de un conjunto. Por ejemplo, este conjunto B, N, esa es la simbología. Esta letra N de B es igual a 3. Significa que hay 3 elementos. Sin embargo, nosotros acá vemos que hay 5, pero no se consideran los elementos que se repiten. Solamente trabajamos con un solo elemento. Ahora, nosotros cómo determinamos o cómo determinamos un conjunto. Un conjunto nosotros lo determinamos por comprensión, cuando se indica una característica común a los elementos. Y luego tenemos un conjunto, lo podemos determinar por extensión, cuando nosotros nombramos a cada uno de los elementos del conjunto. Por ejemplo, este valor se lee A es igual a X, tal que X es una vocal. Acá está por comprensión, porque solamente está dando una característica común. Y si nombro los elementos, o sea, las vocales, A, E, I o U, lo estoy colocando este conjunto por extensión. Ahora, ¿cómo es que se relacionan los conjuntos? Entonces, diremos que esta relación de conjuntos se da, mira, en este símbolo que significa incluido. Entonces, diremos que un conjunto esté incluido en otro, ¿no? Cuando todos los elementos del conjunto incluido también están incluidos en el conjunto mayor. Ahora, dos conjuntos son iguales y sus elementos son iguales. Puede estar en este, por ejemplo, un conjunto de las letras R o M A es igual que las letras M o R A, sino que están en formas desordenadas, pero igual son, son palabras, son conjuntos, son dos conjuntos iguales porque tienen los mismos elementos. Ahora, nosotros los conjuntos lo podemos ver, estudiar de acuerdo a sus elementos. Un conjunto será vacío cuando no tienen un elemento. Se nota por estos dos símbolos. Un conjunto es unitario o sin gritón cuando tiene un solo elemento. Conjunto universal es un conjunto que contiene otros conjuntos. Conjuntos potencias son subconjuntos de un conjunto referencial. Por ejemplo, si yo tengo dos, un conjunto que tiene dos elementos, mi conjunto potencia va a, a partir de estos dos elementos voy a crear mi conjunto potencia, ¿no? Que viene a ser, ya tendría cuatro elementos. La cantidad de elementos del conjunto potencia se define como dos a la N, ¿no? Si tiene dos elementos, dos al cuadrado, cuatro, cuatro elementos. Si tuviese tres elementos, sería dos al cubo, habría ocho elementos. Ahora, además se cumple que los elementos del conjunto potencia es igual a dos a la N de A, N hemos dicho que es, que viene a ser el cardinal del conjunto A. En este caso el cardinal del conjunto A es dos. Entonces dos al cuadrado es igual a cuatro. Y luego también en esta parte también hay, estudiamos cuantificadores. A veces tienen una connotación lógica. Por ejemplo, este símbolo significa para todo se lee, para todo. O sea, eso nos va a indicar que por ejemplo una variable o un algo va a servir para todo, para todo número, para que cumpla una cierta condición. Y luego este, este símbolo significa existencia o existe. ¿No? Significa que existen, que sea un, al menos un, elementos para, para poner eso, ¿no? Existe, ¿no? Por ejemplo, en este conjunto B, diremos que, si yo quiero algo que, al menos, este es un conjunto que tiene un número impar. El uno y el tres son números impares. Por eso existe al menos uno que es impar. Correcto, ¿no? Entonces, este significa estos cuantificadores. ¿Qué tipo de operaciones vamos a realizar? Por ejemplo, hay la operación unión, que significa que el conjunto unión está formado por todos los elementos que están en A o están en B. Como estos casos, ¿no? En este caso, A unión B, gráficamente, se pinta todo. Ahora, si son conjuntos disjuntos, o sea, que no hay intersección, igual se pinta todo. Y, en otro caso, cuando un conjunto está incluido en otro, ¿no? También se hace, eh, acá se forma todos los, el conjunto unión A unión B viene a ser el conjunto B. Todo el conjunto B. Luego, la operación intersección, que significa, son todos los elementos que están en conjunto A como en el conjunto B. O sea, a la vez. Cuando, si los conjuntos son disjuntos, la intersección de dos conjuntos disjuntos es el conjunto vacío, pues no tendrían elementos en común. Luego, acá también, este formaría o sería una intersección también. Luego, diferencias son todos los elementos que están en A pero que no están en B. Están en un conjunto pero no están en el, en el otro, ¿no? En el caso que hubiese dos, como acá. O también, ese es, es, también es una diferencia, ¿no? Son todos los elementos que están en B pero que no están en A. Luego, tenemos la diferencia simétrica, que son todos los elementos, la unión de todos los elementos de A más la unión de todos los elementos que solamente están en B. Repito, la diferencia simétrica son todos los elementos que solamente están en A unidos con los elementos que solamente están en B. y el complemento de un conjunto se define de esta manera. Es lo que le falta a un conjunto para llegar al universal. Es como, entre comillas, como si fuese una diferencia, ¿no? Ahora, los números de elementos del conjunto, del conjunto complemento va a ser igual al número de elementos del universo menos el número de elementos del conjunto que se está estudiando. Bueno, acá está la gráfica de conjuntos disjuntos y conjuntos comparables. Entonces, este es un breve repaso de toda la temática de conjuntos para que ustedes vayan repasando y de frente nos vamos a ir con ejercicios para resolverlo empleando o como ya hemos recordado poco o un poco de lo que son conjuntos. Entonces, nos quedamos ahí y nos vemos la próxima reunión. Gracias.